Ahora que estamos separados Si salgas con otros yo no tengo cerros No quiero saber nada de ti Un día te vas a arrepentir Y haberme hecho daño de todos los años Que tú no me hiciste feliz Estoy mejor sin ti Dejarte fue un alivio de verdad Ya déjame vivir No preguntes por mí Mi paz mental prefiere no saber nada de ti Estoy mejor sin ti Tu adiós fue lo más lindo que a mí me pudo pasar No te deseo mal Pero sé que al final Tu engaño tiene un precio Sé que lo vas a pagar Estoy mejor sin ti No quiero saber nada de ti Un día te vas a arrepentir Un día te vas a arrepentir De haberme hecho daño de todos los años Que tú no me hiciste feliz Estoy mejor sin ti Dejarte fue un alivio de verdad Ya déjame vivir Ya déjame vivir Ya déjame vivir No preguntes por mí Mi paz mental Mi paz mental prefiero Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti Estoy mejor sin ti No creo sin ti No he sentido No creo sin ti Gracias por ver el video